Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo El vídeo de hoy, bueno, primero estoy aquí fuera Que no debería ni estar porque tengo una alergia Alucináis al polen, me duele la garganta Me pican los ojos, estornudo Estoy fatal, el vídeo que os traigo hoy es para enseñaros Los que me seguís por Twitch, pues un poco Ya lo visteis, pero los que no, pues os voy a traer Os voy a enseñar el mejor setup Que hice con mi hermano, no sé Para mí, haber podido montar con mi hermano pequeño La casa de Retics en... Todo es una locura haber podido montar aquel setup El setup que os voy a enseñar con él es... Es que es una completa barbaridad Cuando para mí hace dos años ya era imposible hasta montar Un PC, pero bueno, he podido montar algo así Estoy muy contento Además, he aprovechado para hacer un directo 24 horas en Twitch, ya estoy ya En cuanto veis este vídeo ya estoy en stream Y poco más, vamos con el setup Y seguimos con el vídeo Bueno, os voy a enseñar ya como está mi habitación Porque fue mi habitación donde hice todo Lo podía hacerlo en otro sitio, así que está un poco churras Pero bueno, os va a molar mucho Así es como he colocado el setup Tengo por aquí mi ordenador Por ahí la mesa con el de Tato Mi setup como sabéis siempre estaba aquí con lo de Juego de Tronos Y ahora está pues para aquí Y tengo este fondo de aquí atrás Sabes, tengo todo este fondo, el espejo y todo Y luego puse... Esta es mi cama que la tuve que poner ahí mal puesta Luego tenemos puesta aquí la cámara Y aquí todo el setup de mi hermano Tiene otro monitor pero no lo utiliza, solo está con uno Y es pues donde está jugando De fondo la hoguerita y todo el rato el plano que se nos ve en streaming Es algo tal que... y nos voy a poner encima de la cámara Esto sería con gran angular y cogería todo, cogería tanto Yo que estoy ahí como mi hermano que está ahí Y nada, es una completa locura Y poquito más Luego en cuanto al setup, pues bueno, lo mío es lo de siempre Con mis pantallas, con mis movidas Mi hermano tiene un PC, dos 40 Hz Y todos sus periféricos Nada extraño Y poco más, os voy a dejar una partida con mi hermano Para que veáis como quedan en stream las dos cámaras Y como siempre, todos los gracias a todos Porque son los que día a día permitís que yo pueda vivir y hacer estas cosas Si os mola el vídeo, dadle a like, suscribiros, no lo dudéis Y venid a ver en el 24 horas, así que un besito Y nos vemos, peace ¿Cuánto punto le damos? 56 Le damos con 4 minutos A ese hay que ir, a esa forma de que ir, eh Ya, nada, están pegándose ya, están pegándose Mis base no lo han cortado ya Hay gente con chisqueada, Pablo Aquí abajo, 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 abajo tuya Avisa, avisa, avisa Griffeamos estos, ya está, eh Muerto El otro se va Metele el shake, metele el shake No, 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 no Les estoy golpeando desde luego yo Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco, setenta, ochenta, mucho, mucho, la Dinamo, eh Mucho, mucho, la Dinamo, eh La Dinamo está bien A la blanca Blanca le doy mucho Cuidado, Fonji Ok, mi logro Me da de otro lado Una de la blanca La Dinamo, una de la blanca La Dinamo, una de la blanca, también Tu cabeza, eh Ok, ochenta y cuatro más a la, a la, a la, a la, a la foco esta Y la de la blanca, una de vida, eh O mi, o mi hay uno con espacio, vale, mixto mortalidad No, guay El clima abajo a este ¿Dónde están, bro? La foco, una de vida Uh, treinta y cinco white a la foco Viene otro trío, viene otro trío Dejarles que vaya por el agua Cuarto Voy Cuartos dos Cuartos tres Cuartos cuatro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo? Cuartos, ¿no? ¿Está todo un gordo para mí, chicos? ¿Un gordo? No, lo estoy tirando yo ya Chilpa, top diez ¿Qué culos tenéis? Tengo cinco minis, nueve repollos Cuatro minis, un espacio Ya me repollo, papá, ya, si llevo algo Toma Gracias Vamos, eh El minuto se me da, eh Toco zona pa'lante y sigo, eh Ya no van más capas Cuidado, cuidado, que no spawen, que no spawen Ponlo a pared, ponlo a pared Eh, sí, 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 dejo Sí, sí, dejo Sí, sí, dejo ¿Zona ya? Vale Tato, ya Tato, ya No gastes hardmat aún, no gastes tanto hardmat No gastes tanto hardmat Cuidado aquí, cuidado aquí, Pablo Voy a gastar madera ahora, eh Seguirme, eh Gasta, gasta Ya esa es la rotación, vamos a seguir por izquierda Venid conmigo ya Si mato a Hayes, lo pillamos, eh Sí, 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 go, 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 Tato Go, 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 go Buenísimo Tira pa' detrás Ojo, ojo, que estás en deadzone, Tato Juana Estás en deadzone, estás en deadzone Buena, bonita Cuidado, Ponsi Venid conmigo, venid conmigo, venid conmigo Venid conmigo, venid conmigo Bonita, Tato Full low, eh Bonita Te tapé, te tapé, Ponsi Chill, 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 chill Estás en mí Full low, eh Full low, eh Aquí trae dos, uno ya Go Mira detrás, mira detrás Tira uno Vente, Fonsi, chill, Tato Siga avanzando Siga avanzando Lo podemos tirar ahora Dropeo Aquí El ha caído Tira uno O no Tira uno Cuidado Cuidado Buenísimo, buenísimo Venid conmigo, ya no hay dos armas Toma, toma, Tato Toma, toma, Tato Toma, toma, toma Me he tirado todos mis armas Mira, mira, mira Mira, mira Mi hermano Ponsi, aquí, aquí, aquí Voy Cuidado Cuidado, buenísimo No Chill Un ataque No me voy No me voy Chaval, aquí, aquí Conmigo Vale, zona Vuelve, vuelve Vuelve Vuelve, vuelve Podemos cortar, eh Tengo mucho más Tengo mucho más chaval Te podemos tirar Te podemos tirar Lo podemos tirar Ahí, quí商as Toma, quí商as Pilla, quí商as Toma, quí商as Lo podemos tirar Puedo tirar Me, quí商as No. Quí商as Me, quí商as Puedo pillar el high, pilla, 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 pilla. Sí, sí, tengo high, eh. Uno de vida, uno high. Muerto high, muerto high. Crack a otro, crack a otro, vale. Estirale, estirale, estirale. Estirale, estirale, estirale high, estirale high. Estirale high, estirale high. Eso lo tenemos, Ponchi, vente, vente, vente. 500 más. Tengo mucho más, yo abajo. Busca abajo, busca abajo. Aquí, 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 aquí. Voltaña, voltaña, voltaña. Busca, este, los tres. Vamos a matar el Kalmanch. Tengo que, tengo fiat. Vuelve, 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 vuelve. Vale, explícame, pilla, pilla, pilla. Estoy tomando, estoy tomando. Matelo. Lo buscan, lo buscan, sí, ¿no? Buscad, sí, tu busca aquel, busca aquel, Fonsi. Se fragea, Fonsi, fragea. Tú también, Pablo, fragea. Vale, vale. Uno vio. Tirar con fuego, que lo ganamos. Nos suben. Cuidado, nos quitan high, nos quitan high. No, no me lo quitan a mí. Tengo que irte en high, eh. Uno vio. Voy a jugar ultimate, eh. Black. Black. 19, white. No, me cubre white. Tengo 100. Ahora bajo, macho. Voy a bajar. 17, va. Laura, Pablo, Laura. Baja, baja, baja. Es un 3-4-3, sí. Black. De trofeo. ¿Dónde está? Se ha pillado, Jaime. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Romperle, romperle, romperle. Romperle, romperle. 5 repollos, aquí no es mata. No repollos, jo, eh. No tengo más. Estoy tuyendo Drive. Solo está todo pilolfo.